Y ahora vamos a conocer a Juliana Pérez Cian en primera persona y qué tiene ella para contarnos. Yo soy Juliana, Juliana María Pérez Cian, tengo 24 años. A los tres meses se descubre que yo tenía una epilepsia, nunca tuvimos un diagnóstico, qué fue lo que realmente fue la discapacidad que tengo, sino que lo que sabemos es que es una epilepsia y una discapacidad leve, motriz. Empiezo un par de meses en Fronteras Abiertas, un taller de formación laboral que los preparaban para un trabajo a los chicos. Después de esos meses me llaman, acá en Sabores Especiales y yo opté por la panadería. Hacemos galletas, marineras, marineritas, galletas sin sal, cebolla, grisines comunes, grisines de cebolla, pepas, pepitos, pisetas. Nuestro objetivo es poder ganar el sueldo, que para nosotros por mes son 600 pesos y a veces se les da con la venta de acá, se les da el plus de peculio. Yo estoy haciendo un curso ahora en la UCA, Capital Formación para el Empleo, que bueno, que a través de ese curso la idea es mejorar acá. El objetivo de este curso es poder seguir con una salida laboral. Lo importante de acá y del curso es que el curso es que me ayuda a estar mejor acá, a poder estar mejor, trabajar mejor, llevarme bien con los compañeros, con los supervisores, estar bien yo misma, poder desenvolverme sola. Ahora, desde que empecé el curso yo estoy mucho mejor, estaba muy angustiada, antes muy perseguida, con muchos miedos y ahora estoy mucho mejor, más tranquila, más relajada, poder madurar, esa es la idea. ¡Gracias! ¡Gracias!